Hola Luchamaníacos y bienvenidos a otro informe de Monday Night Raw, hoy estamos al lunes 10 de diciembre del año 18, un Raw bastante sólido, el show fue muy muy bueno, arranca con un segmento entre Seth Rollins y Baron Corbin, Seth Rollins dice que Raw apesta y le echa la culpa al gerente general obviamente, la promo estuvo muy buena, habló de The Revival, habló de la ausencia del campeonato universal, realmente dijo todo lo que los fanáticos pensamos en estos últimos meses, creo que la empresa hizo esto para tratar de enfocar el mal feedback que ha tenido el programa para tratar de llevarlo hacia Baron Corbin y que la gente llegue a odiarlo como el personaje Gil que es, una jugada bastante buena me parece, es solo mi opinión, la gente comenzó a responder de manera obviamente negativa hacia Baron Corbin, luego de esto se parta la lucha estilo TLC para el main event, excelente elección la verdad, la división en pareja tuvimos una sorpresa, los nuevos campeones del equipo glorioso, Bobby Rudy y Chad Gable, aquí voy a explicar algo, una muy buena decisión, hay gente diciendo que fue una porquería y que por eso la división en pareja está mal, pero realmente yo pienso todo lo contrario, me parece que quitarle el título a AOP fue una muy buena idea, ¿por qué? porque los mismos fanáticos se quejaron de la manera en que AOP ganó los títulos en pareja, yo me quejé en el momento, realmente AOP es una pareja que no necesitaba ganar de esa forma y tampoco necesita a Maverick como manager, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, esta victoria de The Glorious Team para que se lleven los campeonatos es muy buena porque AOP me parece que va a iniciar alguna clase de separación con Maverick, esto no afecta la creibilidad de los autores del dolor porque el que recibió la cuenta y el que tuvo la culpa de la derrota fue Maverick, así que esto no afecta de ninguna manera, me parece que AOP puede recuperar los títulos en algún otro tipo de combate y llevarlo más alto todavía, tener su credibilidad como la tenía en NXT, así que me parece una muy buena jugada por parte de WWE en arreglar el error que hicieron realmente con AOP, me parece que ahí haciendo algún tipo de Fatal 4-Way de parejas, metiendo a The Revival, metiendo a The Glorious Team, creo que pueden hacer algo muy bueno ahí. La división femenina sigue sin convencerme, la verdad no vi nada interesante en todo el show de hoy, la promo de Natalia y Ruby Riott malísima, la verdad estoy cansado de ver a Natalia llorando, yo pienso que si tú vas a usar a una leyenda que acaba de morir, creo que lo podías haber usado de otra forma, no de esta forma tan tonta, no sé, todo un feudo por unos lentes, vas a decir que el legado del Junker Heart de estar en unos lentes no puede ser, entonces esa parte de verdad que la división femenina de Raw está pésima, por ahí también vimos una lucha de Bayley con Alicia Fox, la de Tamina, Ember Moon, Ronda Rosy y Nia Jax, ¿qué les puedo decir? Esa es la lucha que menos me llamó la atención de la cartelera del domingo, estoy hablando de la lucha de Ronda Rosy y Nia Jax, eso es solo un mero trámite, la lucha de Drew McIntyre y Dove Ziegler hoy estuvo buena, me preocupé sí por el error, pequeño error que cometieron los dos porque pudo haber sido un poco peligroso para Ziegler, ojalá no se haya lesionado un hombro porque realmente cayó bastante mal del brazo derecho, se vio del brazo y del hombro, la lucha estuvo buena, sí, pero creo que esa, esa, ese spot, esa movida no debieron haberla ejecutado, me parece que esa movida es demasiado peligrosa porque tú vas cayendo con el peso de McIntyre y él no tiene la suficiente velocidad de reacción por el peso de su cuerpo, es entendible totalmente y tú no puedes ver porque tú vas cayendo de espalda, tú no puedes ver cómo está cayendo tu rival, me parece que no debería de volver a ejecutarla, todavía no comprendo el personaje de Dean Ambrose, creo que le volvieron a dar un pequeño giro al personaje que tenía cuando traicionó a Seth Rowling, pero no sé, no termina de convencerme porque no le veo su final, no le veo, no le veo la motivación que lo lleva a lo que está haciendo, me parece que ahí la WWE está haciendo algún tipo de cambio en el personaje de Dean Ambrose y tengo que tener, tendremos que esperarte aquí al domingo a ver qué es lo que sucede, como lo dije el main event súper sólido, yo, yo jamás he apoyado a Baron Corbin en su técnica, no me gusta, yo siempre he dicho que Baron Corbin no tiene técnica, pero hoy con Seth Rowling era muy difícil que diera una mala lucha, el main event estuvo de poca madre, la verdad es que meter a Heath Slater a que hiciera el trabajo sucio de Baron Corbin fue una idea muy buena, obviamente todos quedamos sorprendidos con el main event, y en un momento llegué a pensar que Baron Corbin iba a ganar, pero bueno, Seth Rowling termina reteniendo su título, me parece, me pareció excelente, de verdad, o sea, no tengo manera de decir lo sorprendido que estoy luego de las porquerías que nos ha mostrado Monday Night Raw, de que nos traigan un evento mucho más que decente, valió la pena verlo la verdad, y bueno, de eso nos lleva allá al TLC el domingo, mañana tenemos SmackDown, así que, bueno, espero sus opiniones amigos, que les pareció el show de hoy, si están tan sorprendidos como yo, si no les gustó y piensan que fue lo mismo, déjenme sus comentarios aquí en la caja de comentarios, déjenme su like y suscríbanse si les gusta el contenido, así que nos vamos viendo en el próximo vídeo que sería mañana así que saludos luchamaníacos